Este sábado dio inicio la vigésimo sexta Feria Internacional del Libro en Guadalajara y en ella hubo un sentido homenaje al escritor Carlos Fuentes. Estas fueron las palabras que le dedicó su presidente Raúl Padilla López. Señoras y señores, este año México perdió físicamente a un gran escritor y la fin a su gran amigo, a su mejor aliado, Carlos Fuentes. Por ello, el Comité Organizador ha decidido que junto con el festejo a Chile y su cultura dedicar esta feria a la memoria de Carlos Fuentes.